Va el balón para Jiménez, Jiménez con la pelota, toca de primera para Vega, centro al segundo palo y estaba empujando Facundo Rodríguez, desestima el árbitro. Franca la pelota y domina, pisó, enganchó, llevó, atropella y queda con ella de Silva. Silva con el balón sobre la tribuna visitante, quédase con la pelota tras enganchar bien de pierna derecha y clavar el freno. Acomoda Silva, amagó para un lado, para otro, se saca uno de arriba, tocó, en el uno contra uno va para Anselmo. Entrega mal la pelota Anselmo. Muy solo Anselmo, realmente tiene que hacer un sacrificio este grandote terrible para conectar con el balón casi en posición de ocho con la pelota. Viene para calzada, calzada por el costado derecho, detiene y corta bien la pelota Franco Martínez. Martínez para calzada, calzada con el balón. Ahí toca parándole Zamorano, Zamorano con la pelota larga, dejando en primera para Facundo Rodríguez, recupera la pelota deportiva abandonado. Al medio viene para Maximiliano, calzada en posición de cinco, lleva a ser balón, pone quinta y atropelló. Pica por la zurda, viene buscando ahora para Ferreira. Ferreira con el centro, viene largo para Anselmo, cabezazo. Pelota que toma vuelo, viene cabezazo, tiró. ¡Gol! El deportivo maldenado Maximiliano Cantera. Centro y pelota por el costado derecho del campo de juego. Y fue este muchacho Anselmo que es generoso en el despliegue físico. Cabecea la pelota y falla el golero a salir a cubrir. La cruza en el segundo palo y viene Cantera y de cabeza conecta el gol. Se dio la máxima. Dos cabezazos, celerarias, gol. Lo hizo Cantera. Trece minutos de juego del segundo tiempo. Gol, gol, gol. Hoy no rompe el fuego el equipo deportivo abandonado con un buen gol. Una muy buena jugada colectiva. Una pelota que llevaron desde la izquierda. Un centro que generosamente Anselmo cameció hacia el medio y así Cantera. Tras el rebote en un hombre, la manda a guardar. Deportivo en su peor momento quizás en el juego. Cuando mejor hacía las cosas, Cerritos encuentra el gol. Cuando Palarino hablaba ya con sus colaboradores seguramente. Para hacer algún cambio que pudiera valer un panorama que no era bueno. Y ahora la historia cambia porque Deportivo gana por 1 a 0. Por voces, más fútbol en cada gol. A la pelota la pierna dominó, enganchó, tiro, Silva. Horazo deportivo, Maldonado Silva. Enganchó en la pelota que quedó sobrando. Despejaron malas, cachetadas, pierna derecha. Era un pase preciso al ángulo superior de la rea. Y al minuto 25 de juego de este segundo tiempo, el gol de Alex Silva pone el 2 a 0 en Jardines del Hipódromo. Gana Deportivo Maldonado. Por turismo y buena dirección del tiro de Alex Silva. Lo dicho, señores. Jugaba mejor Deportivo, tenía más la pelota, la administraba mejor. Y Alex Silva, que tuvo un largo tiempo lesionado, la manda a guardar con un golazo. Realmente espectacular. Gana Deportivo por 2 goles a 0. Por voces, más fútbol en cada gol. Penal, penal para el equipo Deportivo Maldonado. Tracentro por el costado izquierdo de Romero. Y la pelota le pega a la mano de forma desgraciada a Matías Velázquez, que estiraba el brazo para cortar. Y es penal para Deportivo Maldonado. Los brazos al costado de Cerrito, que haciendo hasta el último esfuerzo al minuto final, están viendo cómo tiene Deportivo una chance inmejorable. Desde los once pasos de cerrar este encuentro, tres tantos contra cero, en un resultado amplio por el juego, hay que decirlo, en un resultado extenso en el juego, hay que plantearlo, pero que no le quita mérito. Le va a prender el cartucho y la pelota en Soborges, el número 9. 22 en la espalda, pero de posición 9. Va a pitar el árbitro Pablo Jiménez. Minuto número 44 de juego de este segundo tiempo. Se cierra con este tiro penal. Las actuaciones en Jardines del Hipódromo, si es concretado en gol, seguramente dejará sin ningún tipo de reacción a Cerrito. Allá toma carrera Borges, pierna azulta del choteador, vino el arco, gol, gol de Deportivo Maldonado en Soborges. Y se sacude la mufa al costado del cuerpo y dice, aquí estoy yo. Y a los 44 pone el marcador, tres tantos contra cero, Borges el gol, gana Deportivo Maldonado frente a Cerrito y va a ganar. Sí, señor, Enzo Borges. Enzo Borges que en definitiva lo había buscado toda la tarde, se le da de tiro penal con la lógica, el arquero por un lado, la pelota para el otro, muy bien ejecutado y Deportivo Maldonado. Y el cierre un juego que va a ganar, está 3 a 0, y me parece que más allá de lo extenso el resultado de los dos, es el que más merecía la victoria.